El cuerno se lo tienen así Toma, date pa' entonces este brazo a la cabeza entonces Este rombro Toma, toma, atiende la mano El cuerno Oh, pero con Dios Es un libro Ah, no puede 26 25 Solo 30, 50 aquí Tiene que pasar 30 pesos Muchas gracias Medio así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!